¿Alguna vez ha conducido ebrio? No. La verdad sí. Ahora ni lo piense ya que podría ser más fácil reprobar el examen de sobriedad debido a que la Seguridad Nacional de Transporte ha propuesto bajar el nivel de alcohol de 0.8 a 0.5 y más de 100 países ya han adoptado esta medida con este nivel y hasta aún más bajo. Pues yo pienso que está bien que tomen esa medida porque por causa de mucha gente que le gusta tomar pues pagan justos por pecadores. Por ejemplo, una mujer que pese menos de 120 libras puede alcanzar 0.5 con solo un trago de alcohol y un hombre que pese aproximadamente 160 libras con 2 ya reprobaría el límite de alcohol de 0.5. Cuando uno anda ebrio, aunque sea un poquito, puede causar unos problemas. Tanto un accidente y quizás ellos no tienen la culpa, el que tiene la culpa es uno por andar así manejando. El propósito es disminuir los accidentes causados por conductores ebrios ya que son más de 30 mil muertes cada año en los Estados Unidos. Además de las muertes queda el peso de la costosa multa de más de 10 mil dólares, la posibilidad de ser arrestado y su vehículo decomisado, al igual que un récord permanente en su licencia de conducir. Aunque hasta el momento solo es una propuesta, cabe recalcar que si toma no maneje, ya que los accidentes suelen pasar en un abrir y cerrar de ojos. En Los Ángeles, Adriana Guzmán, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Tu equipo.